Amigos, así es como hemos sembrado otro árbol más. Es un árbol de guayaba. Guayaba grande, guayaba amarilla. Queremos darle la bendición a este arbolito para que pegue bonito. Ya está grandote, amigos. Aquí quedó en esta esquina para que posteriormente crezca muy bonito. De mucha sombra, de muchas flores, de muchas frutas. Que hagan falta las rejas para las frutas. Amigos, comenten si ya conocían un arbolito de guayaba. Miren, qué precioso árbol. Quiere como que quiere un sostén. ¿Qué dicen, amigos? Le busco un palito para que lo sostenga. O lo amarro. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna opinión? Porque como que el viento lo va a tirar. No sé, no sé. Aparte de que está muy fresco. Amigos, un arbolito de guayaba. Saludos, amigos. Muchas bendiciones. Comenten, compartan. Denme una opinión, amigos. Una opinión. ¿Qué le hace falta a este arbolito? Quiero poner una estaca. Para que lo sostenga. Porque siento que lo puede tirar el viento, amigos. Miren cómo están las hojitas. Pesa mucho. Pesa la rama. Así que, amigos. Espero los consejos. Espero los comentarios. Bendiciones, amigos. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.